de la política agropecuaria en actividades productivas y de todos los programas que maneja Zagarpa, pero también es sumamente necesario que se pueda avanzar en la modificación de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable en cuanto a la municipalización de recursos. Sobre la municipalización de recursos para el campo, la lideresa de la CCI explicó que es urgente que se modifique la Ley de Desarrollo Rural, la Ley Orgánica de la Financiera Rural, también debe ser modificada ya que no sirven al sector social del campo, pues los criterios con que se han manejado los programas a partir de dichas leyes han impedido el desarrollo óptimo de al menos tres proyectos de gran magnitud para el campo mexiquense. Cada municipio del país tiene un techo financiero y no puede desarrollar macro proyectos o proyectos estratégicos agropecuarios, porque si rebasas ese techo de presupuesto que lo marca la Ley de Desarrollo Rural, ya no se puede aterrizar los proyectos. En este momento nosotros, como Central Campesino Independiente, tenemos por ejemplo en el Estado de México tres proyectos estratégicos, que es la producción de jitomate en agricultura protegida, que es la producción de aguacate y la producción de ganado o vino. Sobre el aprovechamiento que el sector campesino hace de los recursos de los programas, expone que es en el sector social campesino donde poco se ha obtenido del financiamiento al campo. Jamás la financiera rural nos ha querido decir en qué sectores se aplicó ese financiamiento, porque todos sabemos que es en el sector, en los agroempresarios, en los que ya van más adelantados. Realmente el sector social no tiene acceso en este momento al financiamiento rural, no tenemos oportunidad. Y en cuanto a la depuración de los padrones de programas sociales, nadie hace caso, aseguró. Hoy es necesario además que la visión de la política agropecuaria cambie. ¿Por qué? Porque la gente lamentablemente en el campo, no digo toda, si alguna, pues ya nada más ha tenido oportunidades ya por campo y ya perdió el espíritu realmente por salir adelante, por establecer proyectos, el programa oportunidades de los demás.